Y ahora, las aventuras de Mimo Paez, el mimo del rock. Hola Mimo, ¿qué hiciste el fin de semana? Fuiste a ver a las pelotas. ¿Y estuvo bueno? Ah, había muchas chicas. ¿Y qué hiciste? Te la pasaste frotándote a una. ¿Y pasó algo? Apareció el novio que era muy grandote. ¿Y qué le dijiste? Le dijiste, dale, déjame un ratito más que tu novia parece flor de putita. ¿Y él qué te dijo? Te la sacó, la puso sobre una mesa y te la aplanó cual milanesa. ¿Y te hizo algo más? Te llevó al baño del estadio. Y una vez dentro del baño, te estuvo lustrando el caño. Bueno, no fue tan grave. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! Gracias.